Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Bien, dos de poder, allá viene el chavo metrero desde el oeste Se ve que ha tomado mucho el polvo inca ¿Que te unan quién? ¿A vos? Ella es la única, que di que 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 ¿Que sos perrito para que te unan? Vate un laburo honesto, pibe Ah, ¿es tu perro? Es el perro de Leandro, che, perdón Disculpa Leandro, disculpa que maltrate a tu perro, no, no, no No sabía que escribía, pero bien, bien, bien ¿Qué querés hablar Valentino? Vos todavía no tenés capacidad como para hablar conmigo, Valentino ¿Que estás celosa? ¿Guida? ¿Estás celosa Guida? Que ponga que a Noel Shefferson, dejate de joder En vivo acá no hay control, amén Valentino, no, no tenés nivel para hablar conmigo, Valentino No podés, no, 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 no Que ponga elegante, no, mirá, si sabía que eras, si sabía que eras Tu imaginación de programa en vivo Reggaetonero Sí, cumbia eso, villera, 420 Aunque tengo que decir que elegante lo respeto Dale, 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 dale Que lo atendió bien atendido al payaso ese de Alex Canigia Y por eso lo respeto Promatura setita Shefferson Curi No, amigo, no hago, no hago ventanillas yo, no hago ventanillas No voy al tren, voy al avión Epa Analia, Masterplan Viento, dile a la lluvia Yo pensé que escuchabas Rush Dame tu amor, solo tu amor El tío Gato Que era fanático de Rush O iba para ese lado Pero me saliste con Masterplan Alma De Diamante Suscribite a la sala de situación del rock argentino Situación de rock, football y sala de ensayo